Música Muy buenas a todos chavales, soy Bluker y bueno Hoy os traigo una partida de fondo, bueno una partida Un pequeño vídeo de gilipolleces que iba haciendo yo en el Far Cry Cuanto más aguantéis en el vídeo más gracioso se va haciendo Al final me deja super rojo una medusa, casi muero a causa de una medusa Me cago vivo de un tiburón que aparece de repente Está bastante divertido el vídeo o que me cree un pro con el ala delta y pasa eso Pero bueno, lo que os venía a comentar es que como muchos sabréis O muchos otros no, me he hecho miembro o me he unido al clan, a la comunidad De Team Soviet o como lo queráis llamar Es una pequeña comunidad, clan, como lo queráis llamar también En la cual tú puedes entrar siempre y cuando, depende de que quieras entrar Hay apartados de GFX Para ser gamer creo que cuesta un poco más Pero luego están los snipers Y luego hay un apartado de gente que hace ninjas de Fuse Y todo eso que a un amigo mío le interesa bastante Bueno, aparte de seguir hablando de esto Más cosas que os quería comentar La intro que probablemente también haya puesto en este vídeo La vais a ver siempre en todos los vídeos a partir de ahora Porque si no me podrían echar del clan Atentos a esto, o sea, yo me quedé flipando Este juego tiene algún que otro fallo pero está muy guapo Parece ahí Jesucristo tomando el sol Pero bueno, para no dejaros otro vídeo corto como de costumbre No lo voy a comentar entero porque es bastante largo Y tampoco tengo tanto que comentar Pero os dejaré, yo que sé, una canción de fondo para que os divirtáis Mientras veis lo que hago yo haciendo gilipollas Como por ejemplo esto Ah, sí Bueno, esa intro la tendré que subir siempre Y va a haber una nueva serie en el canal Una serie de montajes que se llamará The Soviet Islov Que es una serie de montajes, sí Pero de sniper en Call of Duty, obviamente Está muy guapa Yo me he visto los tres primeros episodios Y está guapísima Os dejaré el canal en la descripción del vídeo Cuando lo suba Que probablemente será este viernes Para que podáis ir al canal y ver el resto de episodios Está guapísimo He pedido permiso al jefe del clan para poder subirlo Y me ha dicho que sí Si queréis entrar en el clan Tenéis que hablar conmigo O con alguien respectivamente que yo os diga Si sois de este canal, claro Y yo a su vez decírselo al jefe Entre comillas del clan Y pues imagino que Depende del apartado que queráis uniros No habrá ningún tipo de problema, ¿vale? Así que bueno, eso era realmente todo lo que os quería comentar Excepto, aparte, que me he acordado ahora De que por qué hoy miércoles Cuando estéis viendo esto No subo los enfados de la semana, ¿no? Por así decirlo Una No, bueno, una La única Esta semana no he recibido muchos enfados A día... Bueno, ahora mismo tengo exactamente cuatro Y son cuatro No demasiado largos Así que Os prometí que el siguiente episodio Quería que fuera más largo Para que os divirtierais más Y no lo quería hacer corto Así que probablemente tengáis Los enfados de la semana el domingo Y a partir De el Miércoles Bueno, o no, no, no Puede que haga otra cosa y sea Dejadme en los comentarios Si queréis que suba primero El domingo El primer episodio de Mario Galaxy 2 O los enfados de... Bueno, enfados, ¿vale? Me lo dejáis en los comentarios Y el que... Lo que más quiera más gente Pues ahora Será eso lo que haga, ¿vale? Bueno, hasta aquí todo lo que quería comentar Espero que no me metan un strike Por subir Far Cry Ni espero que me metan ningún strike Por la canción que voy a poner ahora Ya que no tiene copyright Es una canción un tanto paranormal Que al principio a mí también me parecía paranormal Pero no sé, luego le fui cogiendo gustillo Y no estaba mal, ¿no? Además que es para que vayáis viendo Como voy haciendo el pollas por ahí Así que tampoco tiene que ser ahí Una canción de esas de montaje Que te acuerdas 20 años, ¿no? Así que bueno Esto es todo lo que os quería comentar Ahora a continuación vendrá la canción Espero que os haya gustado el vídeo Like favorito, suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!